¿Qué es el diagnóstico con diabetes gestacional? Al momento del diagnóstico en las pacientes con diabetes gestacional es imperante hacer un análisis de la dieta actual. Posteriormente se hace un cálculo de la dieta de acuerdo a su peso ideal y llevamos un control con una bitácora de glucosa diaria. Eso a nosotros los médicos nos sirve de parámetro para saber si esa paciente está bien controlada. Esta bitácora nos va a hablar precisamente del estado posprandial porque en las pacientes embarazadas con diabetes gestacional el problema es en el posprandial. Entonces con esos análisis nosotros podemos saber que también está controlada. Si solo se controla con la dieta o es necesario darle algún medicamento para su control. En algunas pacientes se requiere uso de hipoglucemiantes orales o insulina. Y es muy importante entonces también evaluar al feto, ver que esté creciendo bien. Hijos de madres diabéticas son descontroladas, son bebés grandes. Evaluamos el líquido amniótico que serían los dos parámetros que nos hablarían indirectamente del control de diabetes de esta paciente. Gracias. 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 Gracias.